Hola comunidad, ¿cómo están? En este video les vamos a explicar cómo funciona la plataforma PancakeSwap basada en la Binance Smart Chain También les vamos a mostrar cómo funciona Pancake Bunny que es otra plataforma similar también basada en la Binance Smart Chain y también les vamos a mostrar cómo pueden empezar a operar paso a paso de manera bien simple Y después para terminar el video vamos a explicarles un poco cuáles son los riesgos que tienen que ustedes tener en consideración a la hora de optar por este tipo de inversión Te recomendamos que te fijes en los capítulos de este video para ver las distintas secciones que lo componen y puedas ver directamente lo que te interesa Arranquemos Antes de empezar a operar en PancakeSwap o Pancake Bunny es necesario que tengan una web wallet para que ustedes puedan operar Es importante remarcar que estas son plataformas que están descentralizadas con lo cual ustedes a diferencia de Binance, Coinbase o cualquier otro exchange centralizado no se crean una contraseña y una password sino que van a tener que operar en estas plataformas a través de lo que es la web wallet y es importante que tengan en consideración las condiciones a la hora de tener una web wallet que no es lo mismo que tener una cuenta en Binance donde uno tiene un correo y una password y tiene un Customer Support que lo apoya Entonces, acá lo que vamos a hacer primero es explicarles cómo setean su Metamask Wallet o su Binance Chain Wallet en base a la que quieran usar En la descripción de este video les vamos a estar compartiendo los links para que se bajen cada una de las wallets Ustedes se lo van a instalar en los links que les dejamos y después se les va a aparecer acá arriba a la derecha la extensión habilitada para que ustedes puedan operar Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo funciona el setup inicial para Metamask cuando no tienen una billetera y van a darse cuenta que es lo mismo para la Binance Chain Wallet o para cualquier otra billetera de este tipo que ustedes quieran instalar Lo primero que vamos a hacer es ponerle Get Started Acá me pregunta, ¿sos nuevo Metamask? Si no sos nuevo es porque ya tenías una billetera anteriormente y ya tenías tu seed phrase, en este caso de 12 palabras Si ustedes vieron el video de Ledger que subimos las palabras Recupero también aplican para las wallets en realidad aplican para todas las wallets que básicamente es lo que a uno le permite acceder de vuelta a sus fondos cuando cambian el dispositivo con el cual estaban usando esa wallet ya sea la computadora o el celular a veces obviamente se cambian pero acá como les dije, no hay usuario y contraseña no hay customer support acá la referencia de Recupero son siempre sus palabras de seguridad que deben ser almacenadas de manera segura Ponemos crear una nueva billetera o create a wallet Básicamente acá pueden leer un poco la política de probacidad le dan I agree Lo primero que tienen que hacer es crear una password que cuando se lo guíen después a Metamask eventualmente se la va a pedir eso la tienen que hacer Una vez que la crean le dan a create y acá es importante que presten atención Cuando yo cliqué Click here to rebuild Secret World me van a aparecer las 12 palabras de Recupero es importante que ustedes se las anoten en un papel no en una máquina no le saquen una foto no lo digitalicen anótenselo en un papelito con lapicera o marcador y se lo guardan Con esto en caso de que ustedes pasen a otra computadora o a otro dispositivo van a introducir esas 12 palabras en un nuevo dispositivo y con eso básicamente ustedes van a poder volver a tener acceso a sus fondos desde otro dispositivo ya sea un celular o otra computadora entonces acá básicamente le vamos a dar a click to rebuild Secret World una vez que ustedes se las anotaron en un papelito les va a decir ok confirmen su palabras de Recupero básicamente te hacen elegir acá las palabras para que vos obviamente ellos chequeen que realmente te las anotaste acá yo ya lo que hice fue seleccionar las palabras en el orden que me las dieron entonces le voy a dar a confirm y ya está ya tengo mi billetera le cliqueo all done y acá ya me aparece básicamente mi cuenta creada por defecto me aparece la Ethereum Mainnet básicamente porque Metamask opera principalmente con Ethereum y acá me va a aparecer la dirección de Ethereum donde yo voy a poder mandarme donde yo voy a poder mandarme Ether o voy a poder mandarme RC20 tokens o puedo mandarme tokens de Ethereum a esta dirección y me van a empezar a aparecer acá en la medida que me los voy enviando obviamente que también en la medida que yo voy acumulando fondos acá desde Cent los voy a poder enviar a otra dirección obviamente de Ethereum ok una cosa a tener en cuenta que por defecto acá no aparece la Binance Smart Chain hay que agregarlo de manera manual y esto es importante porque si van a usar Metamask para PancakeSwap o Pancake Bunny van a tener que tener la red de Binance para que sea compatible si no, no se va a poder operar entonces para eso ustedes lo que van a tener que hacer es ir a Custom RPC y acá agregar el nombre de la network la URL el Chain ID el Currency Symbol y el Block Explorer URL después es cuestión de darle a Save y me aparece acá la Binance Smart Chain para cuando me vaya a PancakeSwap o PancakeBunny o cualquier aplicación o cualquier plataforma que esté basada en la Binance Smart Chain si yo me conecto desde la red de Ethereum no me la va a tomar para instalar la Binance Chain Wallet el proceso es muy parecido a la Metamask simplemente clickeamos aquí en donde dice Binance Chain nos va a preguntar lo mismo si ya tenemos una billetera en ese caso nos va a pedir que pongamos el seed phrase de seguridad o si no tenemos una billetera como es el caso quizás de ustedes directamente ponemos hay un orden o una wallet nos va a pedir que pongamos una contraseña fuerte y que la confirmemos le damos a Continue y acá ya nos va a dar el seed phrase que también son 12 palabras lo que yo les voy a recomendar igual que con la Metamask es que se lo anoten en un papelito y lo guarden de manera segura para que si el día de mañana cambian de dispositivo ustedes puedan reimportar y no pierdan el acceso a sus fondos así que básicamente lo que vamos a hacer ahora es guardar los guardar las palabras de seguridad acá obviamente me va a preguntar ok cuáles son las palabras dentro de tu seed phrase para chequear que realmente lo anotaste y confirmarlo y voilà ya tengo acá mi billetera creada de la Smart Chain Network obviamente me aparece acá la dirección donde yo voy a enviar BNB y tokens compatibles con la Binance Smart Chain como por ejemplo USD y ya con esto voy a poder operar en PancakeSwap o PancakeBunny con la billetera que yo tenga ganas de utilizar bueno acá estoy en PancakeSwap y verán que lo primero que me aparece acá arriba a la derecha es el botoncito de Connect cuando yo cliqueo Connect me dan las distintas opciones con las que me puedo conectar a la plataforma de vuelta acá a diferencia de Exchange Centralizado u otras plataformas donde uno se registra con un usuario y una contraseña acá nos registramos asociando nuestra web wallet hacia la plataforma de esta manera PancakeSwap no sabe quién está del otro lado sino que básicamente es una billetera con una dirección de Ethereum con fondos que de alguna manera se habla con la plataforma fíjense que acá podemos elegir la Binance Chain Wallet o Metamask en este caso por fines de practicidad vamos a usar Metamask desde la home básicamente le pueden ver el cake que tienen listo para cosechar básicamente la plataforma de PancakeSwap lo que apunta es que ustedes pueden armar Liquidity Pools básicamente que ustedes aporten liquidez ya sea en el token nativo de la plataforma que es Cake o Cake junto con BNB que es el token nativo de Binance y con eso ustedes puedan de alguna manera hacer el staking de esos Liquidity Pools y recibir un interés que se paga con cierta recurrencia que se llama Cake y eso a ustedes les permite bueno obviamente capitalizar su interés ese Cake ustedes después lo pueden volver a reinvertir o lo pueden intercambiar por otra moneda quizás un poco más dura o la moneda que ustedes quieran directamente desde la plataforma cuando ustedes están de alguna manera cobrando ese interés ustedes pueden elegir dejarlo que no tiene mucho sentido o recolectar lo que acá se dice en la carga del farming Harvest o cosechar básicamente entonces acá cuando ven en el en el Home básicamente le dice Cake to Harvest o sea cuánto Cake ustedes tienen disponible para de alguna manera cosechar acá te dice cuánto Cake tienen en la Wallet porque obviamente la Wallet como están conectadas ve si tenés algo en la billetera en este caso yo tengo 0.03 Cake que equivalen a 0.97 dólares que acá es la medida de referencia porque a veces hablar en Cake o en BNB cuando los precios oscilan tanto es un poco confuso después tienen algo que se llama la lotería que yo personalmente no la no la nunca no la uso pero básicamente ustedes compran un boleto de lotería que sale 10 Cake que en este caso son 270 dólares y tienen la posibilidad de participar acá en la en la en la lotería si ganan pueden ganarse unos 20.098 Cates que estaría muy lindo ganárselos y después también les da como un shortcut a los farms y les da un poco más de información sobre el total value lock en este caso son 7 billions de dólares con lo cual es un proyecto bastante bastante sólido con bastante liquidez y eso es importante a la hora de tomar en cuenta los riesgos que vamos a hablar al final de este video entonces les explico un poquito lo que hay en el panel de la izquierda básicamente donde dice trade acá bueno como les dije estamos en una migración con lo cual agregaron estas dos secciones que típicamente no están pero acá lo interesante es ver el exchange y donde dice liquidity bueno desde exchange en realidad el exchange no es como el exchange la que quizás están acostumbrados en Binance acá es más que nada un swap es muy similar a lo que es Uniswap en el caso que ustedes ya lo hayan utilizado básicamente el swap en inglés quiere decir cambiar una cripto por otra cripto entonces acá básicamente van a poder cambiar de una moneda que tengan en su wallet por otra moneda que quizás no puedan conseguir en otro lado como en el caso por ejemplo una cripto que se llama Bunny que la vamos a ver en el Pancake Bunny que de hecho es la pestañita que tenemos ahí para ver luego ustedes podrían intercambiar cripto de BNB a Bunny y después ustedes en Liquidity tienen la posibilidad de agregar Liquidity para hacer el Farming que básicamente en el Farming ustedes van a poder hacer staking pero no de la criptomoneda por ejemplo Cake o BNB sino de un Liquidity Pool que surge de juntar BNB con Cake que en este caso lo que les vamos a mostrar es eso mismo ahora vamos a agregar un caso de liquidez para que ustedes vean cómo funciona toda la operatoria veamos entonces ahora que son los Farms para que se entienda el concepto para que se entienda el concepto de Liquidity entonces básicamente acá tenemos los distintos Farms que están disponibles Cake BNB TBTC BTCB Swingby BNB y bueno muchas más opciones que van a poder encontrar en la medida que van scrolleando hacia abajo básicamente esto que quiere decir que si yo stakeo un LP token Cake BNB voy a recibir un APR de 11,54% que esto es de alguna manera la tasa de retorno anualizada por simplemente tener esto acá trabajando y generando mi interés es como una suerte de plazo fijo pero la diferencia es que yo puedo sacar la liquidez cuando se me dé la gana entonces acá van a ir bajando van a ver distintas tasas entonces es importante también tener en cuenta el APY porque el APY es la tasa de retorno que ustedes todos los días están haciendo manualmente la reinversión del retorno porque ustedes pueden elegir simplemente sacarlo retirarlo o pueden elegir reinvertirlo si ustedes lo reinvierten todos los días la tasa de retorno ya es un número bastante más interesante porque se da lo que es el interés compuesto ¿no? es poner a trabajar el interés que genere interés eso en el largo plazo se compone yo quiero hacer acá un staking de Cake BNB voy a tener que poner primero enable y ahí ya me va a aparecer la confirmación desde Metamask y me va a cobrar un pequeño fee por hacerlo porque acá nada es gratis entonces simplemente para habilitar esa opción yo voy a tener que pagar 17 centavos de dólar que equivalen a 0.03333 BNB yo le voy a dar a Reject ahora porque sé que no tengo ningún ningún token de esto creado acá igual ya tengo el shortcut y voy a cliquear ahora el shortcut para directamente armar la liquidez y me manda directamente a Liquidity yo tengo un poco de Cake en la billetera así que voy a poner el máximo y ya como tengo 0.035 acá me hace que el equivalente porque acá tiene que haber la misma cantidad de los dos tokens porque es perfectamente balanceado 50% y 50% y eso me va a dar básicamente la opción de agregar de crear ese liquidito entonces primero lo que tengo que hacer acá es Approve Cake me va a volver a aparecer la notificación de Metamask si fuera la Binance Chain Wallet sería la Binance Chain Wallet pero en este caso conecté la de Metamask el fee es 2 centavos de dólar o el equivalente a .000244 BNB le doy a Confirm y ahora me va a parecer que está aprobando el Cake básicamente esto demora un tiempito depende como está su conexión la mía ahora está un poquito lenta y ahora que se me aprobo el Cake le voy a dar a Supply básicamente voy a recibir .00817346 BNB Cake Pool Token acá se vuelve poco intuitivo porque es difícil ver realmente valor pero esto básicamente equivale a lo que yo puse de BNB y de Cake le doy Confirm Supply de vuelta me van a pedir que confirme me van a cobrar una pequeña transacción y aprovecho acá mientras espera decirle que ustedes siempre tienen que tratar de tener BNB en su billetera para hacer obviamente frente a todos estos gastitos hormigas que van surgiendo en la medida que ustedes van queriendo operar con la plataforma en este caso le doy a Confirm y ahora me va a probar me va a aparecer la notificación de que fue confirmado le doy a Close pero me aparece que tengo .008171 .008171 de Cake, BNB, LP Token y entonces ahora me puedo ir a Farms y puedo hacer Staking de ese Liquidity Pool que compré entonces ya ahora que estoy en Farms cliqueo Cake, BNB le doy Enable que ahora me van a volver a cobrar ya es la tercera vez que me van a cobrar un monto pequeñito obviamente si van a meter un dólar dos dólares no tiene sentido acá simplemente lo estamos haciendo con fines de demostrarles a usted cómo funciona le doy a Confirm para habilitar esta transacción y ahora ya que lo habilité me da el derecho a hacer un poco de Staking le doy a Max para meter todos mis LP Tokens que tengo acá en este caso .008171 y bastante más numeritos le doy a Confirm de vuelta toca abrir la billetera y voy a confirmar la transacción que de vuelta son unos poquitos centavos esta es una de las ventajas que tiene la Binance Smart Chain sobre Ethereum que los Gas Fees son sustancialmente más baratos le doy a Confirm acá y voilà tengo .008 Cake, BNB, LP haciendo Staking acá y esto me va a empezar a generar intereses en Cake a lo largo del tiempo a medida que vaya pasando las horas los minutos los días yo voy a ir generando acá Cake y cuando le dé a Harvest voy a poder recolectar esa ganancia que estoy generando obviamente recolectar también tiene un costo y esta ganancia me va a dar Cake Token que me van a ir directamente a mi billetera sacar liquidez de un Farm es bastante fácil simplemente tienen que cliquear el Farm en cuestión donde ustedes tienen liquidez metida en este caso le cliqueamos acá el menos voy a cliquear el máximo de los tokens o lo que quiera sacar básicamente le doy a Confirm eso va a tener un costo le voy a dar a Confirm y esto me va a sacar el Liquidity Pool del token el Liquidity Pool de este Farm cuando se confirme básicamente me va a dar la opción de vuelta de agregar Liquidity Pool o me va a decir lo que me queda restante en caso que no haya sacado todo y después me puedo ir de vuelta a Trade y en Liquidity puedo desarmar el Liquidity Pool básicamente para poder volver a hacerme de mis tokens de BNB y de Cake para hacer lo que yo quiera entonces en este caso me aparece Your Liquidity Cake BNB y yo le doy a Remove que obviamente va a tener un costo acá me dice cuánto quiero remover yo en este caso el máximo me va a sacar 0.0019 BNB y 0.35 Cake le voy a dar a Approve que va a tener un costo una vez que está aprobado voy a dar Remove voy a poner Confirm y esto me va a devolver los tokens a mi wallet de Metamask una vez que yo pague ahí lo que tenga que pagar y acá fíjense que ya me aparece que no tengo más liquidez porque básicamente removí el pool que había hecho con mis BNB y mis Cake y de hecho acá me aparece la notificación esto no es inmediato se demora unos segundos pero eventualmente les aparece la notificación y si yo clico acá el zorrito de Metamask básicamente voy a poder ver mis tokens devueltos yo acá ya tenía un poco de tokens de BNB con lo cual se mancha un poquito el número pero acá ya pueden ver como tengo mis cakes devueltos y después puedo irme a Swap y cambio mis cakes por ejemplo BNB o no sé BUSD básicamente y después me lo puedo mandar a Binance puedo hacer lo que se me dé la gana con eso básicamente obviamente lo que yo hice fue totalmente antieconómico porque perdí dinero entre los Gatsby y porque no puse a trabajar el pool pero quería que ustedes vieran cómo desarman su pool y después cómo lo pueden swapiar de vuelta por otras criptomonedas básicamente otra de las funciones que tiene el PancakeSwap es el CyberPool donde ustedes pueden hacer staking de sus cakes para generar más cakes que eso vendría a ser como una suerte de interés compuesto o ganar otro token que a ustedes les interese empezar a acumular como en el caso puede ser TBTC Swingby Haka CGG XED etc 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 acá ustedes lo que van a hacer es el staking de sus cakes y van a poder recibir otros tokens la verdad que está muy pero muy bueno a medida que van bajando van encontrando distintas tasas dos proyectos acá en Mirror está muy bueno lo voy a probar y se los recomiendo que lo prueben y bueno básicamente es eso lo que tiene PancakeSwap para ofrecerlo yo lo que los invito es a que se metan hagan staking empiecen con montos chicos para que vean cómo funciona la cosa y van generando más experiencia antes de ir cerrando el video me gustaría mostrarle Pancake Bunny que me parece muy interesante también y es una buena alternativa a PancakeSwap que no tiene la misma liquidez y no tiene la misma trayectoria pero está ofreciendo tasas bastante interesantes como ven acá en pantalla es bastante más simple que PancakeSwap directamente tienen el pool ahí aparecen los distintos pools donde ustedes pueden meter las distintas criptomonedas en el caso Bunny que es el emblema de Pancake Bunny es como el Kate para PancakeSwap acá Pancake Bunny tiene Bunny directamente obviamente van a encontrar Kate van a encontrar tasas incluso más altas de las que ofrece PancakeSwap van a encontrar Binance Coin van a encontrar Ethereum van a encontrar el BTCB y también van a encontrar la opción de hacer liquidity pool staking en este caso los tokens que ustedes reciban por aportar liquidez en el caso de Bunny y BNB lo van a poder poner a trabajar también y generar más Cake y Bunny que van a poder después reinvertir en más tokens de liquidity pool o directamente en las pools individuales acá lo que está muy bueno también es que ustedes pueden depositar Bunny y ganar WBNB que esto es Wrap BNB que tiene un valor mismo valor que el BNB está como le dicen en inglés PEG como que lo sigue y la verdad que está muy bueno porque tienen tasas bastante buenas siempre de vuelta tengan en cuenta el APR que es la letra chica y el APY que es el retorno anual que eso es el equivalente a estar invirtiendo todos los días de manera manual lo que tiene bueno Pancake Bunny es que también te da la opción de hacer el autocompounding para que vos no estés todo el tiempo ahí haciendo manualmente el trading en algunos casos no todos los casos de Bunny los pools de Bunny perdón no tienen la opción del autocompounding que si van a tener con Cake la diferencia que tiene Pancake Bunny con PancakeSwap es que directamente en Zap van a poder ustedes intercambiar tokens por otros tokens o directamente un token por un liquidity token eso es bastante novedoso por ejemplo si yo acá tengo BNB directamente lo puedo cambiar por un pool de Bunny BNB Flip para directamente ya ir a hacer el staking desde pools eso es una gran ventaja porque me evita tener que primero cambiarlo por BNB por Bunny y después los dos los dos tokens apuntarlos para hacer el liquidity pool con lo cual me ahorra bastante me ahorra tiempo y también me ahorra un poco de gastos porque me saltea un paso si ustedes quieren conectar su billetera a Bunny directamente cliquean acá en Connect Wallet y van a tener las mismas opciones que van a encontrar en muchos otros lados las más comunes Metamask Binance Chain Wallet y Trust Wallet están en casi todas las plataformas de renombre así que el proceso va a ser muy pero muy parecido al que vimos con PancakeSwap es importante también que tengan en cuenta los stats básicamente el Total Value Deposit 4 Billions es bastante dinero que está metido en este protocolo lo cual lo hace bastante líquido bastante sólido y lo hace mucho menos riesgoso y también tienen la opción de ver los stats del token de Bunny como por ejemplo los profits que se están pagando en Bunny y también el market cap de la moneda que está en 340 millones lo cual es una cripto que en mi opinión puede tener potencial de acá a los próximos 6 meses o un año para cerrar el video me gustaría hablar un poco de los riesgos y las condiciones que tienen que tener en cuenta de hacer este tipo de inversiones por supuesto las tasas de retorno son súper atractivas en ningún lado van a encontrar algo que les esté ofreciendo un 300% o un 100% de tasa anual ustedes tienen que tener en cuenta que los tokens como Bunny y Cake son muy volátiles tanto para abajo como para arriba entonces ustedes tienen que tener en cuenta los riesgos de ustedes cambiar una cripto ya sea una stablecoin o BNB que quizás ustedes planean holdear a largo plazo y tienen que tener en cuenta algo que se llama el impermanent loss que básicamente es la pérdida obviamente en términos relativos contra el token que ustedes tomen como referencia ya sea el BUSD o el dólar o BNB versus el valor del token que se está revaluando o depreciando entonces ustedes pueden generar interés en Cake pero si Cake baja mucho en precio ustedes habrían perdido la parte que pusieron de BNB para intercambiarlo por Cake otro riesgo que es muy importante que tengan en cuenta es el riesgo de hackeos que pueda recibir el protocolo de vuelta acá les dije esto no hay no hay customer support acá ustedes no le pueden tocar la puerta a nadie ni mandarle un correo ni llamar a nadie para quejarse sino que el protocolo es descentralizado no hay un equipo central a veces no se conoce quién es el equipo que está detrás básicamente del proyecto con lo cual hay riesgos incluso de que el sistema pueda ser hackeado y ustedes pierdan parte o completamente de su inversión y después también riesgos inherentes a lo que es un mal manejo de su web wallet llámese Metamask llámese Trust Wallet llámese la Binance Chain Wallet en el caso que ustedes por negligencia pierdan el seed phrase y cambien de dispositivo y no puedan volver a acceder a su fondo entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto fijen de alguna manera el dinero que ustedes están dispuestos a invertir en esto mi recomendación si están interesados es que empiecen de a poquito vayan conociendo vayan familiarizándose con la herramienta y con las distintas plataformas de farming que existen y después ahí ya pueden tomar otro tipo de decisiones financieras bueno espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like suscríbanse y revisen los links que les dejamos en la descripción de este video que hay información de valor para ustedes y no se olviden de sumarse a nuestra comunidad de criptotrading inteligente en telegram nos vemos la próxima chau